Este año el hogar de ancianos Lidia 12 tuvo un evento de COVID-19 con 25 abuelos contagiados, pero el sistema de salud había asumido sus estrategias para evitar complicaciones de la enfermedad ante el alto riesgo epidemiológico. Es importante recalcar esto durante el evento, afortunadamente no se desarrollaron formas graves de la enfermedad, precisamente por la aplicación previa a dicho evento de medicamentos como el prevencovir y la biomodulina T, que un poco vinieron a fortalecer el sistema inmunológico de nuestros residentes y por lo tanto evitaron desenlaces fatales. Como parte de las medidas para proteger la tercera edad ante la peor pandemia que hemos enfrentado, también los internos de este hogar se incluyeron en la actual etapa del esquema de vacunación. Los que no son convalescientes de la enfermedad son inoculados con Abdala, recibiendo ya la segunda dosis. En tanto, quienes atravesaron el padecimiento recibirán Soberana Plus, porque se trata de proteger a todo un universo de gran vulnerabilidad. Hay una deficiencia en el sistema inmunológico, en el caso de los ancianos de manera particular, por un propio desgaste de dicho sistema, lo cual hace que desarrollen con mayor facilidad la enfermedad y a la vez formas graves de la misma, provocando muchas veces el fallecimiento de los ancianos. ¿También tienen muchas comorbilidades? Existen también muchas patologías asociadas a estas edades de la vida que lo hacen aún más vulnerable a la enfermedad y por lo tanto es preciso, con este tipo de medicamentos, fortalecer su sistema inmunológico. Me siento contento de ser cubano y también de percibir la tensión que estoy percibiendo diario. Yo me siento muy orgullosa, tanto de nuestra revolución como de los científicos cubanos, porque esta revolución ha hecho todo y más de lo que ha podido, incluso en medio de este bloqueo que tenemos. 117 abuelos del hogar Lidia 12 en Bayamo serán beneficiados. Durante la primera dosis de Abdala no hubo evento adverso, lo que habla de las fortalezas ya demostradas del inmunógeno fruto del desarrollo científico en nuestro país. Catiusca León, en directo.